Esta es la ultima cancion que escribo para ti Te cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tu me ves Haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Te fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones mas lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti Como pienso, que cuales de aquellas, ya no escucharas Ya mañana se que esta canción, tendrás que escuchar, que en la radio sonar Pensarás, que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar Pero no llores, y sientes por dentro, que duele el amor Entonces vas a ver, lo que pasa, de un gran amor Entonces llorarás, y de mi, te acordarás Entonces llorarás, y de mi, te acordarás Esta es, la ultima canción, que escribo para ti Te cansé, de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana, me encuentras tal vez, yendo con otra, y tu me ves Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel Hazte la cuenta, que para ti, no soy aquel PXS, brindis por cero